Los teléfonos celulares vienen cada vez mejor equipados, cámaras con muchos megapíxeles, procesadores que mejoran la imagen tanto para video como para fotografía, pantallas más grandes y baterías de larga duración. Y la lista sigue, pero ¿qué tan cierto es que hoy en pleno 2019 podemos manejar un smartphone sin necesidad de tocarlo? En el mito de la semana les contamos si eso es posible. Este mito es cierto porque con el Galaxy Note 10 y Note 10 Plus, ahora esta horita mágica es nuestro lápiz del teléfono que denominamos el S-Pen. Con el S-Pen ahora puedes tomar fotos a distancia sin tocar la pantalla del smartphone. Además, puedes escoger si vas a tomarte una foto o una selfie o si vas a tomar una foto con la cámara principal. Solo presionando con el botón del S-Pen y con el gesto de movimiento hacia arriba o hacia abajo, cambio la cámara. O inclusive, cambiar de modo foto a video con el movimiento de izquierda a derecha o viceversa. Por otro lado, si quiero ser más productivo, puedo hacer una presentación en PowerPoint desde Mi Note 10 Plus y conectando mediante un cable tipo USB-C a HDMI y de manera inalámbrica sin tocar la pantalla de nuevo con solo un clic en mi nuevo S-Pen puedo pasar la presentación a distancia. Con el nuevo Note 10 y Note 10 Plus lo tengo todo. Es decir, ya puedo dejar mi portátil en mi casa o en mi oficina y puedo tomar fotos como un mago profesional. La fotografía que se logra con este equipo es única, pues lograron integrar 5 lentes, 4 atrás y 1 adelante. Eso, en otras palabras, es como integrar una cámara con lente gran angular y un teleobjetivo. De las cosas que más atraen son el Zoom in Mic, que permite seleccionar a una persona en la pantalla, hacerle zoom y el teléfono captará la voz de él sobre todo el resto del sonido ambiente. Por el lado del almacenamiento, impresiona, pues alcanza hasta una tera con posibilidad de integrar una SD de otra tera, alcanzando mucha más capacidad que un computador. Y entre las cosas, qué maravilla, está la posibilidad de usar el S-Pen para crear líneas de dibujo en 3D, dando la sensación de realidad aumentada en la pantalla.